Ay, 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 ay Sabe a besos mi almohada Madrugada, y ella no está Solitario, en mi cama Si ella me ama, ¿por qué se va? Es amor, o no es amor, yo no lo sé No sé si es amor, pero lo parece Con ella soy feliz, pero vivo sin ella No sé si es amor, pero crece, crece Tan dentro de mí, que se ve a flor de piel Qué curioso, siempre juntos Ella con nadie, y yo con ella Se me escapa, entre los dedos Medio ángel, medio cruel Eso es amor, o no es amor Yo no lo sé No sé si es amor, pero lo parece Y me temo que yo, estoy loco por ella No sé si es amor, todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo Cumbia, cumbia Del imperio 21 No sé si es amor, pero lo parece Con ella soy feliz, pero vivo sin ella No sé si es amor, pero crece, crece Tan dentro de mí, pero esa flor de piel Es el amor Pero no lo sé Pero no lo sé Es el amor Pero no lo sé Pero no lo sé Es el amor Pero no lo sé Pero no lo sé Es el amor Pero no lo sé Pero no lo sé